Hoy por la mañana fueron desalojadas 40 familias de un edificio ubicado en la avenida Arcos de Belén número 69, Colonia Centro, Alcaldía Cautémoc. Un licenciado con una orden de desalojo emitida por un juez se presentó al lugar para notificarles a los habitantes que tenían que salir. Por ello, 40 cargadores se encargaron de vaciar los departamentos, por lo que apilaron los muebles sobre la avenida. Los vecinos del edificio refieren tener documentación y pagos hacia el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México y nos explican por qué los sacaron. Hoy por la tarde tendrán una reunión con las autoridades del gobierno capitalino para que les den una solución a su problemática de vivienda. La circulación está muy afectada en toda la zona centro de la capital.